Control. Todo se reduce a control. Todas las dictaduras tienen una misma obsesión, y eso es todo. Por eso en la antigua Roma le daban a la gente pan y circo. Distraían a la gente con el entretenimiento. Pero otras dictaduras usan otras estrategias para controlar las ideas, el conocimiento. ¿Cómo lo logran? Bajan el nivel de educación. Limitan la cultura. Censuran la información. Censuran cualquier medio de expresión individual. Y es importante recordar que esto es un patrón que se repite a lo largo de la historia. Muy bien. Nos vemos la semana próxima. Su proyecto político se resume en una máxima. Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí el suyo. Beneficio político. Yo me llamo Ralph. Yo me llamo Ralph. Tienes la thankful. Tienes la друзья del tuyo. Tuya.